En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, zorro, su espada no fallará Zorro, 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 zorro A la ronda del zorro vamos a jugar quien gane la espada El zorro será, el zorro llegó dispuesto a pelear con el coyote malvado Con su espada brillante castiga alternante y con la seta lo deja marcado El zorro llegó y empieza a rondar, si encuentra el coyote lo va a castigar Una limosna para este ciego, una limosna Socorran a este ciego por favor Una limosna para este desventurado ciego Una limosna, Dios premiará su generoso corazón Y el zorro llegó dispuesto a pelear con el coyote malvado Con su espada brillante castiga al luna y con la seta lo deja marcado El zorro llegó y empieza a rondar, si encuentra el coyote lo va a castigar Capitán, me sorprende que permita esto Pero es solo un juego de niños Un juego que lo pone en ridículo a usted y ensalza ese miserable bandido Se supone que el coyote sea mi esposo, entonces Arturo suspéndelo enseguida Muy bien, querida Sargento García Sí, comandante Suspende ese juego enseguida Sí, señor Suspende Sí, comandante A la ronda del zorro vamos a jugar Quien gane la espada el zorro será Muchachos, basta ya Cuidado, señor zorro, ahí viene el señor elefante Diego, el magistrado nos ha invitado a desayunar en la taberna Dice que tiene algo importante que discutir Muy bien, padre, iré en un momento No, Bernardo, el coyote no es el comandante El verdadero coyote es nuestro honorable magistrado Jamás lo había visto por aquí, ¿y tú? Será mejor que averigüe lo que su excelencia trama Por el amor de Dios Una limosna para este pobre que perdió la vista trabajando Ahora no te puedo dar nada Largo ¿Dónde estabas? Creí que nunca te encontraría Caballeros Me parece que ustedes ya saben la razón de esta imprevista reunión Recordarán ustedes que nuestro jaripeo anual en la hacienda de San Jerónimo se llevará a cabo dentro de una semana Para información de nuestro nuevo comandante, el capitán Toledano, debo explicar que esta es una fiesta muy importante para todos los californianos Y que jinetes de todas las haciendas compiten en atrevidas proezas de equitación El año pasado terminó la fiesta con una pelea entre un toro y un oso Pero ya que este año no hay bestias disponibles, yo propongo que concluya con una carrera de caballos Es una excelente idea, señor Alarcón Creo que es mucho mejor eso que enfrentar a un infeliz animal contra otro Ya que la idea de esta carrera ha merecido su aprobación Yo propongo que sea una carrera de obstáculos a campo traviesa y con un buen premio para el ganador Todos ustedes tienen caballos Y esta carrera está abierta para los que deseen competir Claro, si tienen un caballo veloz, yo he pensado inscribir uno ¿Podría usted decirme quién donará el dinero para el premio? Yo estoy dispuesto a contribuir con 500 pesos y si ustedes quieren contribuir también Yo le daré 100 Quiero que sea una buena carrera, los de la Vega aportaremos otros 500 Oh, señores, esto es muy satisfactorio Pues ya tenemos reunidos más de mil pesos ¿Alguien más? Yo también voy a contribuir con 200 Gracias, capitán Señor Alarcón, ¿quiere usted tomar nota de esto? Vas a competir, Arturo, tú eres un excelente jinete No, querida, mi lugar está en el cuartel Oh, capitán, quedaríamos desilusionados si ningún militar compite ¿Eso significa que mis lanceros pueden concursar? Oh, por supuesto La carrera está abierta para toda la comunidad Me sentiría muy orgullosa si tú concursaras, Arturo Está bien, querida, concursaré Bien Oh, señores, esta carrera promete ser muy interesante No olviden que cualquiera de nosotros puede tener el caballo ganador ¿A quién más le gustaría contribuir? Bueno, desde luego yo contribuyo Aquí tiene usted Cuatro mil pesos, no está mal, ¿eh? Debemos asegurarnos de que todos los lanceros compitan Hasta el sargento García va a competir Qué lástima que no podamos ganar el premio a la vez que cumplimos nuestra misión ¿Quién dice que no ganaremos? Esos hombres tienen muy buenos caballos, mucho mejores que los nuestros Cierto, cierto, pero tendrán que vérselas con Relámpago ¿Relámpago? El campeón de California El águila nos lo enviará de Monterrey Pero alguien podría reconocerlo No, porque lo han pintado de gris, es tordillo y se llama ahora banquero Usted piensa en todo, ¿eh? Debo hacerlo o nuestra revolución no tendrá éxito Alentando a todos para que apuesten por su caballo Al perder, lograremos que se desmoralicen El primer jaripeo tuvo lugar en el rancho de Don Daniel Muñoz Hubo una carrera de ida y vuelta a la misión de San Gabriel Mi caballo ganó por una nariz ¿Cuánto era el premio entonces? No corrimos por ningún premio, hijo, solo fue por divertirnos Así debía ser No sé por qué el magistrado insistió en dar un premio Supongo que quiso que fuera más interesante Inscribiremos a nuestra princesa Alazana Manuel ha estado entrenándola y dice que puede ganarle a los otros Ah, pero saltará No olvides que es una carrera de obstáculos Averiguaremos eso en cuanto lleguemos a la hacienda Diego, ¿qué pasó? Tenías razón, padre La princesa es demasiado obriosa para mí ¿Estás lastimado, hijo mío? No, padre Pero será mejor que Manuel se la lleve Tenía la esperanza de que la montaras en la carrera No, 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 no Manuel entrenó Dale la oportunidad de ganar el premio, ¿eh? Muy bien Todo lo que traigo está en excelentes condiciones, señor Los mosquetes son franceses Los mosquetes son franceses Último modelo ¿Y las pistolas? Algunas son alemanas y otras belgas Los hables son españoles 42 cajas en total Así es, señor Y vienen marcadas como implementos agrícolas No veo en esta lista pólvora, capitán No, mi barco no transporta pólvora Es muy peligroso en caso de haber fuego a bordo ¿Pero de qué sirven las armas sin pólvora? Señor, creo que ese es problema suyo Me contrataron para traer ese cargamento Si usted no quiere aceptarlo, se lo venderé a los Pieles Rojas Ellos también necesitan armas Oh, no, no Por supuesto que lo aceptaré Despacio, Bernardo Sé que quieres decirme algo desde que salimos del pueblo Pero no podía dejar a mi padre ¿Qué es? El ciego que pedía limosna Sí Le pidió limosna al guardia de la puerta del cuartel Sí El guardia se la dio, ¿verdad? Ah, él le dio algo al guardia Comprendo, ¿qué fue? Una nota El guardia la escondió Después se fue el ciego Y tú lo seguiste, ¿eh? Dio vuelta a la esquina Y tú fuiste tras él Sabía que podía contar contigo ¿Lo perdiste? Pero, ¿cómo pudo pasar? Bueno, pues según parece Tenemos dos misterios Uno, el de ese hombre ciego Que entrega mensajes secretos Y el otro ese premio de cuatro mil pesos Para una carrera en que todos entrarían por diversión Seguramente el magistrado trama algo ¿Será posible que ese ciego tenga algo que ver en esto? Tornado, ven Tornado, ven Toma, viejo No creo que consigan mucho pidiendo de noche Que Dios se lo pague, señor Solo espero que él me dé ocasión de ganar la carrera Los milagros existen, amigo Una limosna para este desventurado ciego No debías andar por las calles a esta hora El aire de la noche no es peligroso, señor Hay que ser muy precavido Lo están esperando En cuanto sea oportuno iré allá Tú adelántate y vigila bien No, no, no No, 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 no No, 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 no No era más que un gato. Pero estoy seguro que alguien venía siguiéndome. Era yo que venía bajando. Será mejor que nos vayamos antes de que alguien nos vea. Esta noche harás guardia desde adentro. ¿Quién es? Traigo una receta del Dr. Águila. Han llegado todos menos Figueroa. Lo haces pasar en cuanto venga. La farmacia está cerrada. ¿Quién es? Traigo una receta del Dr. Águila. Oye, algo le pasa a ese perro. Ah, le está ladrando algún gato que esté en la azotea. No estoy seguro que sea un gato. ¿Ves? Te dije que no hay nadie aquí. Tal vez tengas razón. Perro, cállate. No podemos empezar hasta que llegue Figueroa. Mientras tanto, caballeros, siéntense, por favor. Será mejor que entres pronto. Sí. Perdón, siento llegar tarde. Ahora que está aquí, podemos empezar. He venido a decirles que el tan esperado momento ha llegado. Un gran cargamento de armas acaba de entrar de contrabando al pueblo sin que nadie lo sospeche. Solamente nos falta la pólvora, pero la sacaremos del polvorín del cuartel. Señor magistrado, ¿cómo piensa hacerlo? El capitán Toledano ha doblado la guardia de noche. No se preocupe, lo haremos a la luz del día. Su excelencia tiene un plan. El día de la emocionante carrera, nuestro pueblo permanecerá casi desierto. El capitán Toledano y sus lanceros estarán en la carrera compitiendo para ganar el premio. Pero el comandante no dejará el cuartel sin guardia. Cierto, pero lo dejará usted ya unos cuantos soldados. Y a las tres en punto, llegará a las puertas del cuartel una carreta. El carretero será Cantú disfrazado de campesino. Le presentará una orden falsa y usted lo dejará entrar. Solís y Navarro estarán escondidos en la carreta. Cuando hayan entrado, usted cerrará las puertas. ¿Y los otros guardias? Los muchachos se encargarán de ellos. ¿Qué pasará conmigo después? Todo está bien arreglado y no sospecharán de usted, Figueroa. Lo dejarán atado y amordazado en el cuartel de la guardia. Ahora, señores, sugiero que salgamos uno por uno. Yo me iré primero. Debemos guardar nuestros actos dentro de un absoluto silencio. Ve si no hay nadie allá afuera. ¡Suscríbete al canal! Bernardo, los misterios están resueltos, amigo. Ese pobre ciego que es tan ciego como tú, sordo, es un cómplice del magistrado. Y la razón para ese premio es lograr que los soldados no estén en el cuartel cuando roben la pólvora. Debemos advertir al comandante, pero si voy como Diego, me hará demasiadas preguntas. Así que de nuevo tendremos que darle una nota al sargento García sin que él se dé cuenta de dónde viene. Pero, ¿qué clase de español es este que no sabe beber como un español, eh? Fíjese bien, amigo mío, se hace así y no se cae ni una gota, mire. ¡Vino tinto! Si quiere le sirvo en un platón, sargento. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Esta carta. Está dirigida al capitán Toledano y dice urgente. Entonces será mejor que se la entregue, sargento. A la ronda del zorro vamos a jugar. Quien gane la espada, el zorro será. ¡Basta! ¡Corran! ¡Verdad! Ganará, seguramente. No lo olvide. Se llama ahora banquero. Y mañana solo tendrá que preocuparse por dos caballos y la yegua de los de la vega. Si se ve apurado, use todos los trucos que conozca. Es la ocasión de obtener fondos para la causa honradamente. Faltan 30 minutos para la carrera. Por fin llegó la hora. ¿Le deseaste a Manuel buena suerte? Una docena de veces. Me pregunto a qué hora llegará el capitán Toledano. Me alegro de verlo, capitán. Pensé que algo importante lo había detenido. Llegamos a tiempo, ¿no es cierto? Desde luego. Iré a darle la bienvenida al capitán. Algo salió mal. No le entregaron el mensaje. Debo irme. Ah, sargento García. Se le hizo tarde, ¿eh? Sí, don Diego. El comandante insistió en que no montáramos en los caballos. ¡Ay, refresco! ¡Qué bueno! Pero, ¿todos los lanceros han venido? Desde luego. Todos queremos ganar el premio de 4.000 pesos. ¿De modo que dejaron sin guardia el cuartel? No, Figueroa está ya con un par de buenos soldados. Pero, ¿qué van a cuidar si todo el pueblo ha venido a ver la carrera? Disculpe, sargento. Tome más. Gracias, don Diego. Te veré después de la carrera. ¿Pero a dónde vas? A las colinas. Ahí se ve mucho mejor. Aquí solo vería el principio y el fin. Muy bien. No hay más apuestas. Señora Larcón, permítame apostarle otros 500 pesos a princesa. Oh, sí. Sí, don Alejandro. ¿Listos? Señores. ¿Listos todos? ¿En sus puestos? ¿Listos? ¡El zorro! ¡El zorro con su caballo en ello! ¡Ha entrado en la carrera! ¡Va a competir el zorro! ¡Va a competir el zorro! ¡Va a competir el zorro! ¡Abre la puerta! Es una orden del comandante. ¡Abre! ¡Va a competir el zorro! ¡El zorro! ¡El zorro! Adiós, comandante. ¡Lanceros! ¡Olvídense de la carrera! ¡Cancurren al zorro! ¡Tras él, vamos! ¡Cancurren la carrera, Capitán! ¡Eso es más importante que capturarme! ¡Es pólvora! ¡Olvídense del zorro! ¡Capturen a esos hombres! ¡Gracias! Padre, no vi el final de la carrera. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues princesa, desde luego. ¡Sí! ¡Manuel, qué alegría! ¡Te felicito! ¡Vamos, caballeros! Hay que ser buenos perdedores. Después de todo, hay peores cosas en la vida que perder una carrera. ¡A brindar, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.